La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Contemplemos el Evangelio de este día que es de San Juan capítulo 15 versículos 9 al 17 y donde Jesús nos recuerda que Él nos ha elegido. Dios nos ha elegido a nosotros para amarnos. Es un privilegio del cual gozamos los hijos de Dios y por tanto debemos reconocernos hijos de Dios amados por Él. Podemos preguntarnos ¿por qué me elige a mí Dios con mis pecados, con mis defectos? Dios nos elige precisamente para darnos su alegría y lo dice en este Evangelio para que la alegría que nos dé sea plena. Por ello no debe estar en nuestro corazón la tristeza y la tristeza es una causa del pecado y es una causa de estar alejados de Dios. Dios nos elige, Dios nos llama, Dios nos convoca, nos llama a la conversión y nos pide que seamos santos. Es un llamado permanente de Dios que nosotros también debemos aceptar. Y nos elige, Dios nos elige primero para demostrarnos su gran amor. No hemos sido nosotros los que escogimos a Dios. Es el Dios que nos llama y nos interpela cada día con el mandamiento del amor. Este es mi mandamiento, dice Jesús en el Evangelio, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Allí está la identidad de esa llamada que hace Dios y también la identidad de la respuesta que nosotros debemos ofrecer a este llamado de Dios con el amor, con la caridad. Todo lo que esté fuera del amor y del verdadero amor que es el amor a Dios, amor al prójimo, en el respeto, en el encuentro, en la fraternidad, en la solidaridad, estamos identificados plenamente con Él. Lo que esté fuera de este amor es contrario a Dios. Por eso procuremos vivir el amor de Dios que nos hace sus amigos para amarnos. A ustedes nos los llamo siervo, a ustedes los llamo amigos porque nos conoce y porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ha elegido, porque nos ha llamado y porque nos permite percibir, experimentar su amor para que también seamos fuente de amor para tantos hermanos nuestros. Que Dios este día nos permita ser instrumentos de amor y de paz. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.